La vida desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la American Civil Wars, Wars in the American. En esta campaña que estamos jugando el Fantasma del Pacífico, la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, en la que estamos en este caso jugando con la facción chilena que domina el mar y en el momento que se domina el mar, pues como que se acabó para el enemigo. Bueno, vamos a ir preparándonos para un gran movimiento anfibio. Así que... Creo que vamos a ir a por la capital de Perú. Te vas a poner aquí. Tú vas a subir rápido hasta aquí. Tú te vas a poner aquí. Un segundo, que me llaman por teléfono. Sigamos. A ver, estábamos aquí en el puerto de Lima. Tú vas a cubrir este. Tú te vas a sentar... Aquí. Y tú vas a ir bajando para ponerte en Lima también, porque después vamos a subir otro para ir cerrando. Por ejemplo, este de aquí. Que es... Chiclayo. Pisco también está ahí a mano. Bueno, bonita en Serrano le tenemos, ¿eh? Un segundo, que es un segundo, que es un segundo, que es un segundo. Se va perdiendo suministro aunque estés al lado de puerto. Mira, eso no lo sabía. Pues para arriba de frente, ¿eh? El siguiente que se va a ir para arriba eres tú. Quieto, 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 quieto. Que no recuerdo cómo está el tema de partisanos. A ver, ¿dónde está el primer partisano? En Iquique, vale. Te vas a posar porque tú vas a ir al norte. Esos batallones ahí. Y ahora, este batallón, aquí. Creo que en unidades nos viene aquí el tal Herrera. Vamos a comprar otro de estos. Bien, y ahora nos vamos aquí, ¿vale? Bien, y ahora nos vamos aquí, ¿vale? Y aquí damos eso. ¡Excel! Y damos este. ¡Hala! Hacemos este pequeño cambio, tú para acá. Así. Te ponemos aquí. Vale, esto así. Está en sin suministro. Sin suministro total y absoluto. Por lo tanto, aunque ataquen, poco van a poder hacer, ¿eh? ¡Sigamos! Bloqueo este maravilloso, el que tenemos puesto a toda la costa peruana. Bueno, prácticamente a toda la costa peruana. ¿Qué? Y ahora, vamos a comenzar. Buna, queremos ver que las panelas perdieran. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver qué nos hacen los aliados peruanos y bolivianos No ocupa narica, eso me gusta Y si adiós Vale Bueno, operaciones marítimas lo primero Forzamos un poco la máquina Un submarino Pues le damos un poquito de caña No, voy a ir a Chancay Porque no sé exactamente lo que hay en Lima Bueno, vamos a ver Sí, pierden Cuando están embarcados van perdiendo Así que toca subir para arriba Por cierto, ¿cuántos más puedo poner? Uno más Pum, montas Venga Ese que se muera Para avanzar por la montaña No voy a comprar nada Y déjame ver una cosa Acción es No Ok No es aquí ¿Dónde se puede ver? No, no es esto lo que queremos Pues tampoco es esto lo que queremos Vale Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Iquique, Arica y Lima Nos queda Lima O sea que hemos acertado Y me queda por saber cuál sería el tiempo No, no quiero abandonar ¿Cuánto tiempo nos queda para conseguir esto? Debería haber algún sitio en el que nos lo dijese 1 de julio de 1880 Eso ya lo hemos pasado Opciones de configuración De configuración Avanzadas Scripts Todo esto está Todo esto está Tendré que verlo después Vamos a ver un momentito los informes De Chile Vale Un barquito peruano Nuestro espíritu de lucha está muy bien El boliviano Que así Bien Pero el peruano desplomándose Y los PPMs de estos son ridículos Bien Vayamos a ver Anda, fíjate Nos piden la paz Queremos una victoria decisiva Queremos la victoria decisiva Vamos a ver Muy bien Muy bien Muy bien Ya no hacen daño Ni a nuestra caballería Vale 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 Hay que dejar claro que Atacama no pasará nunca más a manos peruanas Tengo que enterarme bien de cómo es la situación política por eso Porque claro Ahora entiendo por qué La verdad es que el ejército chileno Tiene mucho desplegado arriba en Atacama Su otra fuente de conflicto es con Argentina Pero cualquiera cruza los Andes con carros de combate y cosas por el estilo Bien Empezamos con el tema barquitos Le damos un poquito de caña a este Le damos un poquito de caña a este Los vemos Lo que pasa es aquí Bueno ya Casi sube la carrera De fosse either Bo� Yo Y Seguimos enviando tropas para arriba No se fue de forzar máquinas aquí Vale, tú ya no haces falta aquí Te pones aquí Te pones aquí Tú Tú te pones aquí abajo Para reponerte un poco, ¿vale? Vale, este que se recomponga al máximo Y este que se recomponga al máximo Este se retira un poquito No, claro Lo que tienes que dejar es a S Atacamos Uy, mira, se puede desembarcar Pues tú te recuperas Un poquito al menos Y tú te quedas ahí No tengo más unidades para subir Bueno Traigamos otro Venga Pasamos de turno Vamos a ver La situación de estos tíos ahí debe ser terrorífica. Unos guerrilleros. Ha hecho polvo. Unos guerrilleros. Vale. El amigo Herrera que viene. Con lo cual tú te vas a ir. Vale, yo creo que este cae. Creo que este cae. Pero esto ya, chicos, lo veremos en el siguiente turno. Ahora ya sin más se despide. Padilla desde Cantabria.